¿Cómo están? Para hablar de esta semana del 4 al 10 de diciembre y le puse esta semana preparándonos para renanzar, un poco conectada con la energía del Adviento y de paso compartirles esta imagen del Ángel Azul y les leo lo que dice y de paso a paso el chivo que está re bueno, viene con todas las tarjetas del Adviento que de alguna manera nos va preparando para este nuevo nacimiento o renacimiento que es el nacimiento del niño Jesús, sabemos que estamos en diciembre, no importa que seamos o no seamos católicos y que nada, nuestra creencia siempre pasa que en diciembre hay como un cierre del año y un prepararnos para el año que entra, ¿no? Entonces, bueno, quería hablar de esta energía del Ángel Azul que habla de eso, como de un prepararse. Así que bueno, voy a empezar un poquito diferente hoy, dice Un día como hoy, el Ángel Azul pasa, tejida de paz y silencio lleva su capa. Si no detenemos nuestro diario trajinar, lean Mercurio que está por retrogradar, la semana que viene, no podremos oír su profundo cantar. Eso es, también no podemos oír nuestro mundo interno, ¿no? Solo cuando logremos aquietar nuestro corazón llegará hasta nosotros su dulce canción. Su voz sagrada con claridad nos invita a preparar la Navidad. El gran mensaje ya no se esconde. Dios quiere evitar el corazón de los hombres. Bueno, aprovecho este mensaje del Ángel Azul, que habla el Adviento, que nos habla de esto justamente, ¿no? De prepararnos y de ir preparando ese silencio y esa paz interna para un nuevo comienzo. Bueno, fíjense que habla de que tenemos que detener lo apurado, el trajín, lo cotidiano, y eso un poco va a ser, creo, la invitación de mi retrógrado, que si bien va a ser la semana que viene, voy a ir más profundo a hablar sobre eso. Sí te quiero que hablemos del trajín que estamos teniendo y que podamos verlo y hacernos cargo de lo que hizo el fin de semana, que fue Venus, Arquita del Nado Sur, en cuadratura a Plutón. Y convengamos que Venus, desde el 2008, digamos, viene haciendo cuadratura con Plutón todos los años, y eso habla de que nuestras relaciones y en temas de lo que valoramos, viene como en una profunda, profunda transformación, ¿no? Fíjense que Venus, cuadratura a Plutón es de alguna manera morir a esta forma de relacionarnos y venimos con ese proceso, ¿no? Y es Venus en Libra. Ahora, ¿qué es lo que la hace sumamente especial a esta cuadratura? Que está en conjunción al Nado Sur, ¿sí? El Nado Sur está cada 19 años ahí. Entonces, una Venus en conjunción al Nado Sur y en cuadratura a Plutón, no sé cuándo la vamos a volver a ver. Eso lo hace especial. Además de que ya tuvimos historia con respecto a esto, cuando Marte pasó por el Nado Sur, que fue entre el 4 y el 7 de octubre, tuvimos un eclipse en Libra el 14 de octubre, y tuvimos al Sol y a Mercurio también en octubre, pasando por el Nado Sur, y obviamente también en cuadratura a Plutón. ¿De qué nos habló todo esto? De que, de alguna u otra manera, tenemos que soltar nuestra necesidad de agradar y de ser aceptados, para poder permitirnos desarrollar a nuestro verdadero ser, ¿no? Y eso nos moviliza, porque, a ver, cuánto tiempo muchos de los que estamos acá hemos trabajado y hemos hecho un montón para agradar, y para poder sentir que somos aceptados, que no nos van a abandonar, entonces si yo hago lo que se espera de mí, no me van a dejar, ¿no? Bueno, en distintas áreas de nuestra carta, esto lo estamos viviendo. Entonces, les voy a dejar el link seguido en las historias, para que puedan entrar al grupo de WhatsApp de Telegram, o de WhatsApp, para que puedan escuchar signo por signo, de qué se trata esta cuadratura, que en realidad fue el domingo, porque en realidad, hoy lunes, Venus, con toda esa energía de darme cuenta qué es lo que necesito soltar de esa necesidad de agradar, para poder ser quien verdaderamente soy, va a entrar Scorpio. Bueno, a ver, sigue trabajando en esa transformación, porque Scorpio, ¿a quién responde? A Plutón. Entonces, Venus está respondiendo a un Plutón. ¿En dónde? En Capricornio. Entonces, estamos de alguna manera rompiendo un montón de estructuras establecidas para ir por lo que deseamos, Venus. Entonces, esta Venus, en Scorpio, que se va a quedar hasta el 29 de diciembre, y coincide bastante con el tránsito de Mercurio, que va a retradar entre Capricornio y Sagitario, de eso voy a hablar más profundo la semana que viene, pero les voy tirando el titular, va a entrar de lleno a poder mirar nuestro mundo más profundo, nuestras partes más oscuras, Scorpio. ¿Sí? Que, a ver, esta Venus en Scorpio, que desea ir profundo, y aunque se dice que no está muy cómoda, y Venus en Scorpio, a mí personalmente me parece tan necesario, porque, bueno, a cada signo le dejé también qué es lo que va a despertar esta Venus en Scorpio, igual lo vamos a seguir hablando, porque va a estar hasta el 29 de diciembre, pero sí es como una Venus que está muy decidida a entrar profundo en la transformación, y ¿sabes qué otro detalle, así, detalle, detalle, es, solo que ya no somos porque Venus estuvo con el nodo sur, pero también dejar de evitar lo que evitamos todo el tiempo. A ver, si yo sé que para poder, que se me vaya el dolor de panza, ¿tengo que dejar de comer harinas y lácteos? Bueno, y no, y yo hago otras cosas, y me tomo la pastillita, y me tomo la lical, pero no hago lo que realmente sé que tengo que hacer. Bueno, es como, a ver, dejemos de evitar entrar en el proceso de esa parte que no me gusta, pero que yo sé que eso es finalmente lo que tengo que hacer, pero sigo postergando, hago otras cosas, ¿no? Y el otro día escuché, ay, no sé si me lo voy a acordar, pero escuché una frase, ahí está, ya sé, ya me acordé, de Millán lo dijo, José Millán, no sé si lo conocen, es un astro, Millán era Millán, sí, es un astrólogo social que dice, este Venus en el Scorpio y toda la energía de Scorpio nos da muy buenos diagnósticos, pero, si nosotros tenemos un buen diagnóstico, pero si hacemos otra cosa, vamos a decir, te enterás que, bueno, sí, tu diagnóstico es cáncer de colon, pero resulta que te cortan un pie, es como, no te vendiste nada, a ver, ¿se entiende? Entonces, este Venus en el Scorpio sabe, y esta Venus que viene de la cuadratura de Plutón, en conclusión del Nado Sur, sabe, tiene muy claro cuál es ese proceso en el que tiene que entrar, por eso, tengo un buen diagnóstico, ahora, si yo con ese diagnóstico hago otra cosa, y pongo parches, ¿se entiende? no es finalmente lo que viene a ser, entonces, de eso se va a tratar esta Venus en el Scorpio que viene a llevarnos a trabajar profundo, 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 además, que tampoco nos podemos olvidar que esa Venus en el Scorpio está trabajando sí, pero se vuelve un ratitito Plutón en, pero te digo, unas semanas, y justo esa semana se va a encontrar con una Venus ahí en Libra y va a hacer cuadratura, así que, digamos que podamos estar cerrando, capaz que ahora, en ese octubre, del año que viene, y va a decir, ay, pero acá estamos cerrando bastante definitivo, así que es como, hay que hacer esa tarea que evitamos hacer, por eso, el lunes y martes le pongo la intención de soltar lo que ya no somos, recién termino de dar la práctica de la mañana, la primera práctica que doy los lunes a la mañana, y los alumnos decían, ay, qué fuerte, bueno, es que ya uno tiene que reconocer, es un grupo que ya hace rato que viene trabajando, que no son los principiantes, entonces hay que ir más hondo en la práctica, así que, allá vamos, profundo en la práctica, y habitar los lugares que evitamos, yo no hago chaturanga porque no me gusta, vamos profundo a la postura que sabes que te cuesta, y lleva eso a la vida, y aprendamos a acompañarnos, ok, bueno, otra cosa que está pasando y que me parece importante, es que Mercurio, y escuchen esto, porque acá, no sé si los hablo, pero acá les dejo lo general, Mercurio va, ah, para, una cosa, antes que me olvide, y también lo van a escuchar en los audios, Venus en Scorpio, apenas entra en Scorpio, se encuentra en Trígoro con Saturno en Pisces, bravo, aplauso, me encanta, me encanta, me encanta, porque, ese Saturno en Pisces que está en los primeros grados, ¿qué nos está diciendo? Terminemos de cerrar, y lo hagamos, por amor propio, Venus en Scorpio, a transitar los lugares difíciles y oscuros, y es, poner límites, poder sentir que puedo poner límites, porque confío en mí, que puede ser en temas, de relaciones, de dinero, de intimidad, conmigo misma, con el otro, bueno, eso, a ver, creo que este Saturno nos da, esa confianza, y esa seguridad, en dar, ese pequeño, gran paso, para poder, ir por lo que queremos, pero ayudándonos a cerrar temas, por eso también me parece, tan justo, para esta semana, el mensaje del Ángel Azul, que se los leía, apenas empezó, les voy a dejar una foto, con este Ángel del Adviento, y con el dato, y el link, para los que quieran conseguir las tarjetas, yo los estoy, haciendo con mis nietos, les hice armar el arbolito antes, porque no los veo los ocho, pero estuvo bueno, así que es muy bueno, para enfocarnos, en terminarlo pendiente, dejar de postergarlo, cuidar la energía, nuestra energía, y en ese cuidar nuestra energía, porque en diciembre, bueno, muy diciembre, las fiestas, y todo eso, hacer desintoxicación, y uno hace desintoxicación, después que terminaron las fiestas, pero en realidad, esta semana, que es menguante, y con tanta luna en virgo, y todo, que va a estar esta semana, está bueno, poder hacer, una limpieza, y después, en las fiestas, no exagerar, y no comerse todo, porque también es cierto, que el fin de semana, vamos a tener a Venus, en oposición a Júpiter, son los dos benéficos opuestos, así que puede ser, que estemos excediéndonos, con algunas cosas, mi sugerencia, es que si tienen fiestas, este fin de semana, no abusen del alcohol, de las comidas, porque después, viene el arrepentimiento, y si no, que uno sepa, que va a pasar eso, y después te haces cargo, ¿no? Bueno, vamos con otro dato importante, uno más, antes de pasar, ese Mercurio, el 6 de diciembre, Neptuno, se va a poner directo, está estacionado, o sea, que tiene mucha fuerza, y qué quiere decir eso, en castellano, ahí donde tenemos a Saturno, que nos estamos poniendo un límite, es de dejar, es dejar, de idealizar, una situación, y a esto, se lo debemos, a Mercurio, en Mercurio, que, no lo quiero mezclar, pero, Mercurio estuvo, la semana pasada, en cuadratura de Neptuno, y es probable, que, tengamos que estar cuidándonos, de no, prometer demasiado, o si alguien nos promete, demasiado, saber que puede estar, como, exagerando una situación, y hay algo, que no estoy viendo, de totalmente claro, yo prometo, que la semana que viene, voy a profundizar en esto, pero también, se los tenía que decir, por qué, Mercurio, les decía, que, está, por retrograda, la semana que viene, pero, o sea, antes de retrograda, hace un trígono, con Júpiter, retrogrado, eso va a ser el 7 de diciembre, y esto habla, de conversaciones, muy, buenas, muy interesantes, para crecer, pero, lo que tenemos que saber, es que, esa conversación, que es para crecer, que me da cierto, optimismo, entusiasmo, tiene que estar, basadas, como en una, como en una estructura, muy firme, porque, esa conversación, la voy a revisar, fíjense, Mercurio, en Capricornio, que cuando, lo que dice, va por eso, y, y si te dijo, que va a ir a las 3 de la tarde, el miércoles, va a estar el miércoles, a las 3 de la tarde, y entregan a Júpiter, realmente, es una conversación, que tiene futuro, que es para crecer, pero, como Mercurio, va a retronar, se va a Sagitario, y ya se cuadra, es como, hay una parte, que no estoy terminando de ver, eso les digo, de eso, voy a hablar mucho más profundo, la semana que viene, pero si acá, está bueno que tengas, que te animen a tener esa conversación, que se va a dar en 3 etapas, 7 de diciembre, 18 de diciembre, y la última va a ser 19 de enero, ves que va a ser un proceso, es una oportunidad de crecimiento, de terminar de vencer, a ver como, a qué le damos autoridad, porque, vuelta, miren esto, me parece muy mágico, recién cuando empezaba el video, les hablaba de que Plutón, Capricornio, está haciendo cuadratura a Venus, en Libra, y que entonces, había algo que yo quiero, pero para poder ir por eso, que quiero, tengo que soltar algo de mi identidad, o sea, hay algo que tiene que ver con el ego, con el que yo creo que soy, con mi identidad, por eso, en YoA vamos a trabajar mucho, Amcara, como ese rol que yo tengo, en el mundo, con el que me identifico, tiene que morir, Plutón, ¿no? Morir, es una palabra de Plutón, o se tiene que transformar, y tiene que ver con eso, a lo que yo le doy autoridad, porque es Capricornio, entonces, Plutón está yéndose, ahora Mercurio, está en los primeros grados de Capricornio, entonces, estoy teniendo conversaciones, muy probablemente, de algo nuevo, que quiero construir, porque es Capricornio, que me va a llevar tiempo, y ese Mercurio, no les quiero hacer, le voy a estar reponiendo un Saturno, entonces, ¿cómo qué? Para yo poder realmente, crear esto nuevo, y primero, tengo que visualizarlo, pensarlo, creerlo, decir, quiero esto, tengo que poder cerrar otro tema, y esto es así siempre, porque estamos hablando de ciclos, este Mercurio, en Capricornio, en Trígono, Júpiter, que te dije las tres fechas, de conversaciones, que tienen que ver, con un crecimiento, de una expansión, se va a dar en un proceso, porque enero, la verdad, nos va a traer este, crezco, ahora, diciembre, y sobre todo esta semana, porque es menguante, les hablé, de que es la semana, en el adviento, está el ángel azul, que es callar esas voces externas, para escuchar esa voz, que viene del corazón, o ese Dios, que quiere evitar en nosotros, que no es la voz del ego, entonces tenemos que aprender, a callarlos, e ir hacia adentro, bien, eso, principalmente, y esto es, de lo que hablo, en general, para todos los signos, les hablo de esto, les hablé de la oposición, de Venus en Escorpio, con Júpiter, que igual lo voy a hacer, conversando la semana que viene, pero en este audio, más general, porque si no, después se me hace re largo, el audio, para cada signo, casi cinco minutos, para cada signo, es que el Sol en Sagitario, está haciendo un trígono, a Quirón en Aries, eso lo va a hacer el 7 de diciembre, en el mismo momento, que Mercurio está también en trígono, a Júpiter, y podríamos decir, que es también una herida, que tenemos, con respecto a nuestra identidad, a Aries, donde queremos desarrollar nuestra identidad, que está pidiendo ser redirigida, y eso es Sagitario, no nos olvidemos con todo esto que estoy hablando, no hablé de Sagitario, que es donde está el Sol, entonces, el Sol, en Sagitario, y después lo va a hacer Marte, va a hacer un trígono a Quirón, ¿qué quiere decir eso? Gracias a esta herida que yo tengo hoy, Quirón en Aries, voy a usar mi energía para darle un sentido de reacción, a ver, no lo hablé signo por signo, pero sí se los dejo en términos generales, tu conflicto, tu potencial, eso, lo que sea que estés transitando, que sea doloroso, ojalá, que puedas encontrarle el sentido Sagitario, y encontrar como una flecha que te dice, tu camino es por acá, aunque hoy no tengas completamente claro, y créeme que diciembre es más bien un callar, para poder escuchar esa voz interna, que eso es lo que le decía a mis nietos, porque por el ángel del Adviento, solo a los que saben callar sus voces internas, pueden escuchar, las voces externas pueden escuchar a la voz interna, es en la calma y en la quietud, cuando yo realmente puedo escuchar mi propia voz, porque cuando estoy enroscada en el ruido mental, de lo que debería haber hecho, de lo que debería haber pasado, y de toda la expectativa que tengo, no puedo escuchar lo que realmente esta situación me está trayendo, entonces, ¿qué es lo que te dice tu voz interna, de para qué esta situación? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es ese conflicto que hoy está en tu vida? ¿Y para qué está? Entonces, no esperemos en diciembre tener todo claro, si esperemos tener conversaciones súper posibilitadoras, que nos van a abrir a un camino de mucho crecimiento, y seguramente que lo vamos a ver en enero. Así que nos tomemos diciembre, como de alguna manera, te diría así, una pausa, y eso no quiere decir que no estés teniendo las conversaciones, que no te estés animando a hacer algo que es completamente diferente, y vos podés decir, Kari, pero qué contradictoria, me acabas de decir que tengo que tomar una pausa. Sí, es una pausa, pero es ir a animarse a tocar puertas, es animarse a ver, bueno, a ver, busco ayuda para ver cómo puedo salir de esta situación, y de cómo me voy reconstruyendo. Es permitirnos el vacío, que no lo pueda ayudar a hacer. Bueno, les mando un abrazo grande, espero que les sirva, que esto sume su proceso de crecimiento y de evolución. Quiero invitarlos especialmente a la clase, a un taller que vamos a dar de tránsitos y tarot para el 2024, hay cupos para 10 personas nada más, va a haber un encuentro online, lo hacemos con Lau Olivo, mañana va a haber un vivo, les voy a dejar la información, va a ser el sábado 16 online en la mañana y el domingo 17 a las 4 de la tarde acá en los hornillos presenciales. 10 online, 10 presencial, cupo limitado, vamos a trabajar con la carta. Bueno, invitados por supuesto a Sagitario que va a ser este miércoles y el otro, donde vamos a estar viendo un poco entender el sentido de nuestra vida y obvio que también están invitados a las prácticas de yoga, donde todo esto que digo lo trabajamos desde el cuerpo, porque bueno, como buena taurina me encanta trabajarlo desde el cuerpo. Y además que es nuestro principal aliado y los espero en Telegram y en WhatsApp para escuchar signo por signo lo que trae esta semana. Un abrazo grande, chau chau.